Bueno, y qué suerte que pude llegar, porque me agarró un piquete ese que surgió de repente ahí en Avenida de Mayo y Nueve de Julio. Sí, ese fue sorpresivo. Sorpresivo. Sí, sorpresivo. Pero se estábamos pasando y ¡paf! Parecieron así, como hordas caudinas. Ahorita de repente aparecen y son miles. Sí, sí. Y dale, claro, y fíjate cómo llegaste. Se vio pasar una serie de micros y me dijo, se va a decir, hay piquete. Le digo, pero no, no, no. Bienvenido. Tenemos que ir por acá rápidamente, así que manito. Es increíble, aparte es increíble. De repente a uno se les ocurrió cortar ahí en el Plaza Oeste, en el Aceso Oeste, en la Bajada de Vergara. Sí, sí, sí. Pero está bien, acá cada uno se lo deseleca. Bueno, mis pagos. Estaba preanárquico, ¿eh? No de ahora, de hace tiempo. Y el presidente diciendo... Sí, no, el presidente habló. Bueno, yo no hablé porque yo no fui... ¡Está vivo! Estoy gobernando para buscar las soluciones económicas. Es su mejor momento. Totalmente. No, claro. Está jugando gratis, ¿no? Presidente, presidente. Está gobernando, ¿no es cierto, presidente? Por supuesto. Ah, bueno. Y estoy buscando las soluciones económicas para los problemas, ¿no? Estuve en Auquén, ahí con el querido gobernador. Entregando la vivienda a 125.000. La vivienda a número 100. En Narnia, ¿no? En Narnia. Sí, en Narnia a la vuelta. No pasó nada este fin de... El macrismo construyó menos casas. Claro, claro. En cuatro años. Ah, pero Macri. Y nosotros hemos logrado entregar la vivienda a número 100. No, por eso te entregan en el país un prolijito. Pero está gobernando con todo, ¿no? Prolijito. Está gobernando con todo, ¿no? Está descansando. Yo me estoy haciendo cargo. Cuando no me ven en los medios, cuando no me escuchen, sepan que es porque estoy trabajando. Y los que tienen que hablar son los que son candidatos. Los que tienen que explicarle a la sociedad qué van a hacer a futuro. ¿Qué está haciendo? O sea, Sergio Massa. Cuando no lo vemos, por ejemplo. Ah, yo tengo una reunión privada que tuvo el presidente, que en otra se dio. Que no le va a caer muy bien a Sergio Tomás Massa. No. No le va a caer muy bien. ¿Con quién? ¿Cuándo venís a Olivos a recomendar una serie de Netflix? No, no, ¿qué le dice? Esperaría que se vaya. No, no voy a Olivos. Cosa de Facu Chávez, nuestro amigo. Bueno, no importa. Igual mira a Feligo. Pero no se tirotea, te invitó a Olivos. Ah, me tiró onda, Prezi. No, no, eso no. Que venga a hacerme una nota. Nacho me hace. Claro, claro. Mirá, mirá cómo le resuelvo el contenido. A ver. Ay, qué miedo. Que venga Facundo a hacerme una nota para informar. Sí, sí, sí. Ah, bueno, ahí podemos. Y de paso hacemos otra. Hacemos un dos por un. ¿Quién ser periodístico puede tener Facundo en este momento con usted? Pero ¿qué series puede ver el presidente? ¿Qué recomienda? Claro, series políticas. Pero invítenme a mí, hablamos de economía. Vamos todos. No es mala, ¿eh? Bueno, saben que... No es mala idea. No la vamos a contar, presidente, si usted no quiere, pero hay una famosa muy importante que fue invitada a Olivos y llegó a Olivos con su marido. Y la seguridad... No me quemes. La seguridad le dijo... No me quemes. No, no, no. No me quemes. No me quemes. Me quemes. ¿Y pasó? Iniciales. ¿Ella pasó? No, y ella dijo, no, yo me retiro. Dijo, ¿cómo voy a... Yo te lo dejo. Fue un error de la custodia. Totalmente. 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 Casi pasa, ¿no? Casi pasa, ¿no? ¿Qué me junté ahora de aquí? Prefiere que le cuente el quilombo político más que ese quilombo, ¿no? Eso estoy... Está socializado. Bueno, el presidente recibió, con masa en Estados Unidos, con el FMI, haciendo los deberes, las cuentas fiscales... Ya con el ministro a masa, porque quería que iba a ser... El presidente medio del cabo de los saqueos, saqueos, con Urbano explotado... Nada. Recibió a Juan Grabois. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué linda visita! A Juancho. A Juancho. ¿Llevó Medioluna? Porque Juancito le llevó un petitorio con todas las propuestas... Una planta de perejil trajo. Todas las propuestas que necesita para apoyar a masa. Necesita para apoyar a masa que el presidente cumpla con todas estas cosas. Yo se las voy a leer para ver si son... La analizamos, dale. Exactamente. Para ver si es viable. Para apoyar a masa. Para ver si son viables. Bueno, arranco. Es un poco largo, ¿eh? Sí, sí. Medidas sociales de emergencia. Implementación de un ingreso familiar de emergencia, un IFE. Un IFE general, ¿no? Claro, como el IFE de la pandemia... Para los padres de familia, digamos. Bueno, bueno, bueno. Puede ser. Hay que discutir el monto, pero puede ser. ¿Un IFE? ¿En este contexto? Sí. Yo ya no. ¿Cómo total? Si no tengo nada para hacer. ¿En qué te has convertido, Manu? Y si los imprimís... Vos eres el de más gasto público. Me estoy volviendo kirchnerista, ¿eh? Ahí uno... Lo convencieron. Los de Mildes y San Martín están muy lindos, ¿eh? Claro, claro, claro. Sí, 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 sí. Sí, yo tengo una... Nada que ver con los dos coreanos del de 2000. I.O. Salario Básico Universal para Trabajadores Informales Independientes. Ajá. ¿Ochenta mil? ¿Ochenta mil? Un millón, ¿no? ¿Inviable? Sí, claro. Bueno, seguimos. Puede ser, ¿eh? ¿Cómo puede ser? Estás negado igual, ¿eh, Nacho? Implementación del programa de acceso a la tierra rural y urbana. O sea... Hay pocas tierras rurales y urbanas. Se sienten terrenos disponibles del AVE. O sea, el Estado regalándole terrenos a vaya a saber quiénes. A grabar. Oportunidad para los que saquean. Y bueno, al costado de los trenes hay terrenos ahí sin usar. Implementación de un aumento en la Asignación Universal por Hijo y el Salario Social Complementario. Eso ya se aumentó. No está mal. Bueno, otra vez. Ah, pero tiene que volver a aumentar. Ay, ajustar. Hay inflación. Pero quiere solo volar la economía por el aire. Es un presidente indexador, está bien. Implementación de un aumento de suma fija para los trabajadores registró el sector público y privado con ingresos inferiores a la canasta básica. Excelente idea. Muy bueno, muy bueno. Me gusta eso. Bueno, es porque es el mismo puro, ¿no? Claro, claro. Continuidad de los servicios de salud de los monotributistas sociales. Bueno, eso ponele que sí. Acá. ¿Te gustó eso? G.g. Congelamiento de tarifas de servicios públicos. Bueno. Contra el revés. ¿Qué tarifas? ¿Qué punto es? ¿Qué? ¿Qué? Difícil de encontrarlo ese, eh. Muy bueno, muy bueno. Difícil de encontrarlo. Qué obsesionado. Ah, mire qué ha practicado, ¿eh? Prórroga por seis meses de los contratos de alquiler. Sí, sí. Lo que se está votando es inviable esto. Siga, siga, siga. Siga. Le dijo todo que sí. Son muy buenas ideas. Prohibición de desalojos. Ya está, nada, listo. Yo creo que no le dio nada al presidente. Comunismo. No. Son ideas que hay que tener en cuenta porque es un 5%. Control estricto de los formadores de precios. Y votos que no podemos depreciar. Eso es verdad. No, no. Nos va a perder, eh. Fíjate hoy lo que dice además el presidente. Dice, escuché hoy al gobierno de la provincia de Buenos Aires y lo que estaba pasando. Escuchó. Ah, muy bien. Bueno, estuvo atento. De golpe coché unos balazos de goma, un helicóptero. Y entonces dice, les pido a todos los argentinos que cuidemos mucho la tranquilidad y la paz social. Y vos te están asaltando, necesitas la policía. Porque, mire, me quedan algo porque... Te estoy cuidando la paz, no me asalten. Que nosotros nos vamos a ocupar de resolver los problemas de los argentinos y sus ingresos. O sea, me salió ocurriendo. Bueno, pero la intención está. Me gusta. Muy fuerte. Pero se convirtió en un chiste. Me está gustando esta última etapa presidencial, ¿eh? Me está gustando. Está jugando libre, ¿viste? En el fútbol es ese jugador que pegó muchas patadas y ya tiene la roja ganada, pero no lo echaron y dice, bueno. Sí, ya fue. ¿Verdad que está? Ayer escuchaba, estaba viendo Bendita, el programa de Beto Castillo. Ah, lo vi. Ah, mire. Está muy ocupado, ¿eh? Sí, sí. Muy divertido. Está muy afuera. Hasta los cortes. Hay un enano que hace mi like, muy gracioso. Es cierto. Y en medio del informe, una cosa que me causó mucha gracia, el verbo caramelitear. ¿Qué quiere decir caramelitear? Que es hacer la gran caramelito carrizo. Claro. Ah. ¿Quién es caramelito carrizo? Ah, mirá. Claro. La ex de Cocosili. Ella es una conductora. Te falta a teleshow a vos, ¿eh? Sí, sí, me falta. Chicos, por favor. Me falta historia. Me falta Instagram, ¿no? Estaba en el programa de Nico Repeto, que la rompía. Después llegó a tener... Caramelito. 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 Una burra. No, no, te loco. El presidente. Lo van a denunciar y nadie. Loco. ¿Qué dice? El verbo caramelitear hay que ponerlo en práctica. Están los hijos de caramelito escuchando esto. Porque es eso de... Lo lamento, ¿no? Porque también es mi gran amigo Cocosili. Pobre Cocos. Pero le dio un abrazo y después volvió con... Ellas lo hizo... Dicen que lo hizo para darle celos a su ex marido. Y terminó volviendo. ¿Qué mentira que estás en la historia? No, al ex marido. ¿Cómo te vas a meter? Lo que yo estoy haciendo con Grabois... Pero el marido volvió. Es caramelitearlo a Sergio. Qué jugada estratégica, ¿eh? Siempre en cosas importantes. Siempre en cosas importantes. Esta frase de hoy... Es eso, estar con un... Che, estoy con este. Es impresionante. Estoy con este, pero es muy bueno. Claro. Es muy bueno. Un poquito para volver. No, lo notamos metido. Metido en la presidencia, metido en la función. Pero además es todo tan trágico. Imagínate que hoy más esperaba que era hoy. Era el día. Súper. Miramos cómo le ha salido. Y además apareció el presidente a hablar justo hoy. Lo deserruzó. Pero Sergio, ¿cómo anda? ¿Dónde anda ahora, pobre? Bueno, logramos un desembolso. Ahí está. El supermini. La verdad es que... Buenas noticias, ¿o no, Sergio? Nos va a permitir de alguna forma cumplir con nuestros compromisos. Para devolver lo que había de mí. Y para pagar el IFE que pide Grabois. Y tener un margen de maniobra disponible para que se nos haga de alguna forma más despejado el camino hacia octubre. Subió el lugo. Medio sanata todo, ¿no? Es, 735 manguitos. Subió el lugo. No lo logran. ¿Cuánto? Subió, subió. Pero ahora va a bajar, ahora va a bajar. Gastense unos mangos en arreglar el cañito que se le rompió el avión que nos contaba a Legasio ayer porque... Lo que pasa es que es o el gasoducto o ese cañito. La cortina que le pusieron. Todos nos podemos. Eso, una cosa o no. No, la austeridad de todos. Sí, por eso. Una cosa o la otra. No, está bien. Pero vio lo que está pasando, ¿no es cierto? Con los saqueos, todo eso. Está el tanto. ¿No se va a expedir desde allá? Claro, claro. Ayer hice una conferencia en prensa media rara. No, bueno, pero a mí me dijo Maslatón que es el consumo de la gente que sale a la calle. El bull market. Maslatón. Maslatón, le dijo. La gente que está consumiendo a fuego, ¿no? Es eso. Por suerte lo asesora bien. Consume. Consume y no paga. Sí, nos estamos consumiendo todos. Bueno, paga el bull. El bull market. No tiene miedo que vuelvan a otras situaciones del pasado. No, no tiene miedo de nada. No está de acuerdo con el IFE como plantea Grabois, un IFE para todos. Eso lo vamos a tener que ver. Te pifiaron igual, ministro, con el tema de los saqueos. Eran seis meses, ¿no? Ahora. Los saqueos se arrebataron. Mañana se adelanta Navidad. Eran seis meses. Como en Venezuela. Cuando asumiera. Por las dudas. Ustedes saben que, claro, lo que es en diciembre es Semana Santa. Se spoileó. Es un spoiler, claro. Pero en realidad están gobernando ustedes. Son el presidente Alberto, vicepresidenta Cristina, usted ministro. Claro, claro. Es una muestra de lo que puede llegar a pasar si perdemos por más puntos. Es una amenaza esto. No, no, no. Es un spoiler a vos que te gusta tanto la serie. Pero hoy habló el presidente. Hoy dijo que él no es candidato. Que por eso no habla. ¿Podemos amordazarlo a él y a Cerruti, por favor? A él puede ser, a Cerruti no sé. ¿Y con la vicepresidenta está hablando? Que hace mucho que no se la oya. Sí, no, está contenta. Está guardada. Mientras no saquen Rapanui. No, está bien. Está bien, claro. Qué momento. Pero fíjese que hoy usted que creía que iba a ser súper en el centro de todo, está ahí en un costadito, ¿no? No, bueno. Logramos un alivio importante. Sí, tremendo. Nos cambió la vida a partir de hoy. Sí. Por eso. Estamos... Pero no llegaron 10.500 que usted quería para... 7.500 y no sabemos las condiciones. Bueno, hoy Willy decía eso. Habían dicho 10.000 y de repente él habló ayer de 7.500. Me perdieron los 500. ¿Qué pasó? Hubo 3.000 ahí dando... Claro, ¿qué pasó? La verdad es que a mí por menos me echaron, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Me hace acordar mucho esto del blindaje. Sí, claro. Esas cosas que... No. Usted por mucho menos se fue. No, además si lo hubieran dado a usted esto, usted... Yo por lo menos tuve un gesto de dignidad. Sí, sí, es cierto. De decir, bueno, hasta acá. Y esto es lo que veo que se está rompiendo todo. No, claro. Tampoco es cosa usted, ¿no? No, bueno. No, no, tampoco va a quedar los bronces de la historia. Pero en comparación... No, claro. Eso es lo que... No, un prócer. Bueno, pero está conforme con la cobertura que se hizo... Por lo menos no devalué yo, ¿eh? ¡Ah! ¿Está conforme con la cobertura que se hizo en los medios de los saqueos? David, como muy floja, muy tibia, ¿no? Muy tibia. No se animaban a decir la palabra saqueo, ¿no? No. Sí, sí, sí. Faltaba un Daniel ahí diciendo... Hoy veía un Zócalo... Loco un poco nada más, ¿no? Hoy veía un Zócalo en televisión que decía... Y el muñequito de Alberto. Robo en manada. En manada, sí, sí. Robo en manada, le decía. Yo nunca vi un gobierno tan malo y con tanto control de daño por parte de los medios de comunicación. Se ve que hay mucho tongo ahí, ¿no? Mucho... Dice usted. Mucha banela, sí. Mucho otro blindaje, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. ¿Efecto masa, dice usted? Sí. Hay mucho blindaje para esa gente. Claro. ¿No? Pero claro, como son el PJ... Claro, claro. ¡Ah! Sí, claro. Bueno, y un sector del radicalismo también apoya. ¿Qué es radicalismo? Y bueno... Que da nadie, es Patricia Orell. La única líder. Brandoni. Fueron con las retas y así le fue. Fue el presidente del radicalismo, Gerardo Morales. ¿Usted cómo se llama? No, no, no. La única que tuvo huevo de enfrentarlo a Boyano es Patricia. Sí, efectivamente. A usted, si usted viviera... Es Patricia. O si usted estuviera espadronado... Estamos hablando con un muerto, ¿no? Claro, por eso. ¿Usted votaría a Patricia? De una. Boleta completa. Sin pensar. Es la única candidata medianamente que no está con el Estado. Ella y Miriam Bregman. Acaba llamada Patricia. Son las dos mujeres. Y Miriam Bregman. Y en un balotage. Y Miriam también. Y en un balotage. Pero hay que rescatarla porque es una mujer que... En realidad... Comparada con los otros candidatos que son todos multimillonarios. Dentro de todo, es honesta. La interna, juntos por el cambio, era dos exfuncionarios suyos. Patricia y Horacio. Los dos fueron funcionarios. Fue un semillero. Usted fue como una Cris Morena de la política. Y ahora en un balotage. Suponiendo que... Se acuerda de la etapa de viva del domingo que decía la joven guardia. Y estaba Antonito, Lopérfido. Claro, se acuerda. ¿Recordás? Cuando Clarín vendía los fines de semana 500.000 ejemplos. Y ahora ya el papel no sirve ni para envolver los huevos. Se pagan las suscripciones digitales. Oye, lo mismo. Todo ha evolucionado. Totalmente. Y ahora, si Patricia queda afuera, ¿entró un balotage entre Milley y Massa? Claro, claro. Milley. Claro, claro. ¿Le gusta Milley? Pero Milley dice que va a eliminar la uva. Claro, claro. No estaría mal. Pero usted se egresó de la uva. Y los vouchers para la... Lo peor que le pasó al país es la Franja Morada. No, claro. Los radicales esos. Usted fue profesor. Tampoco son muy honestos, ¿eh? No. Así que... No, tremendo. Milley de una. Yo pensé que iba a impugnar. Afuera. No, yo pensé que iba a decir, no, entre Massa y Milley impugno. Afuera. Me iba a poner la feta de jamón cuando pusiera usted. El voto bronca, ¿no? Bueno, bueno. ¿Cómo? Afuera. Claro, mami. Afuera. Uva, afuera. Mamita, qué momento. Arranca todo. ¿Qué le parece la pareja de Milley? Bueno, me voy porque ya Dorni se tiene que ir. Sí, claro. No, tengo diez minutitos más. Los dejo con la inquietud. Qué lejos. Ay, bueno, para el próximo. Por menos me fui yo, ¿eh? Tiene razón. Por mucho. ¿Pero qué está pidiendo helicóptero usted? Por mucho. Igual faltan cuatro meses, aguantamos. Está lleno de fantasmas esto, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, queridos amigos? Gracias por venir unos minutos antes. Bueno, un amigo, Lucas Medina, nos manda saludos. Sí, sí. Bien. A ver, ¿quién más? Andrés Grippo también nos quiere mandar chiste. María también nos escucha siempre. ¿Quién más? Marcello Martino también. Bien, bien, bien. Walter desde Mar del Plata también nos manda saludos. Adriana Lucila Rossi desde Carlos Paz. Bien. También, felicitaciones, Carlos. Siempre firme, escuchando la radio. También la amiga Margarita María Diz, que es una genia. A ver, ¿qué más? ¿Qué dice? Esperate. Dale, 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 dale. No, este no se puede. Ay. Vamos. Muy fuerte. ¿Qué pasa? Pero, ¿qué pasa? Bueno, no importa. Estamos preparados. Vivimos en Argentina. Los amigos de Platón y Costevé también. El amigo Santiago Murillo también, que es un gran artista, nos escucha. Ana Cecilia Cardoso, Eduardo Saraki también, que ha mandado muy lindos chistes. Carlos, déjeme saludar a YouTube, que somos 3.400. Sí. Aguarde. Raúl Milamán, Ale Jalil Lidia Stañaro, Carlos Casón, Fabio Romero, Néstor Febrero, Aguas Turbias, Adriana Zapulla, Alicia Singer, Marcelo Juárez, Rita, Esteban Velasco, Jesús Rodríguez, Gonzalo Robledo, María Laura Bismarra, Matías Córdoba, Alicia Álvarez Salmonacín, Mauricio Marín, Iña López, Patriz Sánchez, por supuesto, Mauro, De Zeta. Acá dice Gabriela Caprarulo, por favor, mandale un saludo a mi marido Eduardo, que lo operaron de vesícula y hernia. Saludos. Saludos a todo el equipo. Sus filas oyentes de San Martín de los Andes. Rosana Firpo, Agustín Roselo, María Luisa Fernández, Esteban Díaz, Germán Ramírez. Bueno, a todos, gracias, muchas gracias por estar ahí del otro lado. El pase está a full. Patricia Baglione dice, ante la crisis económica familiar, el marido manda a hacer la calle a la señora. Se le puso. Come arroz. Ella vuelve con 101 pesos y le entrega al marido, a lo que él le pregunta, ¿Quién te pagó con un peso? Y ella le responde todo. No, no.